Hoy en nuestra sección de ocasión Estamos con el señor Gerardo Tobar de la distribuidora Álguez, representante de Teper para Huida, Caquetá y Cotumán. Don Gerardo es una persona muy comprometida con el deporte de dos ruedas. Gerardo, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido en Juro. Mil gracias Diego, muy buenos días. Gracias por esta gran oportunidad que nos dan para poderles enseñarles a los niños de los universitarios cómo pueden identificar un medicante de buena calidad. Don Gerardo, cuéntanos, ¿cómo debemos reconocer un buen aceite y cuál es la diferencia entre un aceite de dos y cuatro tiempos? Hoy les voy a enseñar cómo reconocer, cómo un motociclista, reconocer un turicano.